María Fernanda Cabal se despachó contra Daniel Quintero por solidarizarse con Gustavo Petro. No finjan. El exalcalde de Medellín mostró su respaldo al presidente luego de que anunciaran que su hija menor, Antonella Petro, decidió irse. El primer valetario aseguró que la menor sufrió persecución. El presidente Gustavo Petro informó el 30 de agosto de 2024 que su hija menor, Antonella Petro, decidió irse. Durante su discurso, que brindó durante el acto de posesión de la defensora del pueblo Iris Marie en Chocó, dio a conocer su tristeza por la partida de la menor de edad, asegurando que la situación incluso le pidió cumplir con compromisos de su agenda. Mi hija decidió irse, y es la última que tenía, y realmente estoy triste, vacío, desolado. Sin embargo, quise venir por mi compromiso para posesionarla a usted, defensora del pueblo, Iris Marie, a quien él Chocó significa mucho, señaló en su momento. Aunque explicó que todos sus hijos han tomado la determinación de irse para organizar su propia vida y cumplir con sus vetas, en este caso añade una situación más, la persecución que sufrió Antonella por parte de las personas que no están de acuerdo con su administración. Mi hija ha sufrido persecución psicológica y, sin ser ella culpable, Antonella fue sufriendo, más o menos las consecuencias de ese fascismo que siente en la sociedad colombiana, en sus clases pudientes, en sus clases medias altas, que no pueden entender por qué la prioridad de un estado tiene que ser acercarse y abrazarse al pobre, detalló el jefe de estado. La confesión del primer mandatario motivó al exalcalde de Medellín al pronunciarse, mostrando su solidaridad, teniendo en cuenta que su familia también se ha visto afectada por la violencia ejercida sobre quienes piensan diferente. Aseguró que dicha violencia se ha manifestado de diferentes maneras, afectando gravemente a sus seres queridos. Ojos que se estreñen por no poder matarnos de frente como lo hicieron en el pasado. Cartas de padres a conservadores para que saquen a nuestros hijos del colegio, como nos ocurrió Medellín. Drones volando sobre nuestras casas y gritos a nuestras niñas. Enlistó el funcionario en su cuenta X. Añadió que resulta duro evidenciar cómo el odio de algunas personas impacta negativamente el alma de las niñas y resaltó la fortaleza que se debe tener para vengar a las menores, acosadas y bulliadas. En ese sentido envió un mensaje de fuerza tanto para el presidente de la república como para su hija menor. Ojalá todo esto valga la pena, concluyó. Las palabras del funcionario fueron criticadas por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que señaló a Quintero de haber lanzado comentarios ofensivos en su contra, asegurando que esperaba que sus hijas no fueran como la congresista. Además desconoció su ideología de izquierda y lo comparó con el embajador de Colombia ante la PAO, Armando Bené. Dramática actuación. Recuerde que usted una vez dijo que no soportaría que alguna de sus hijas fuera como María Fernanda Cabal. El verbo injusto genera consecuencias y no finja ser de izquierda. Usted fue viceministro de Santos. Se parece a Benedetti cuando negó a Uribe, escribió la senadora de la oposición en X.